En la segunda contienda, lucha de 4 contra 4, la reaparición de los cerebros juntos, uno al equipo del Pirata Morgan, el otro al equipo de Cien Caras Junior, relámpago que se lanzaba por encima de la tercera que aprovechaba el Doctor Cerebro para lanzarse sobre Cien Caras, ahí con la llave de rendición y huracarrana para el comando negro para llevarse la primera caída, el equipo del Pirata Morgan. Y de esa manera respondían, los cerebros vienen con todo, y bueno, Cien Caras Junior era el más dominante en este momento en los revolucionarios, fácil, consiguió la victoria con el apoyo del comando negro de Carubi, y de Eterno daban muchas señales de que podían llegar lejos. Aquí tomando incluso una bolsa, mucha atención, donde está el Pirata Morgan en una arena, se lanzaba Eterno entre segunda y tercera, la plancha también relámpago, buscaba lo mismo y así eliminaba al francés Carubi, pero aprovechaba con el Driver Cien Caras Junior para emparejar las acciones, y cuando estaba muy confiado Cien Caras Junior, el toque de espalda y la victoria, el Pirata pide una oportunidad. Dijiste que si te ganaba hoy, tendría mi revancha. Después del campeonato, gane quien gane, quiero la lucha de máscara contra cabellera.